En Consejo de Ministros, el presidente de El Salvador aprobó el decreto para luchar contra la pobreza extrema. Se trata de una serie de acciones para atender los derechos humanos fundamentales en materia de salud, alimentación y educación. La iniciativa pretende generar medios de vida sostenible y contribuir a la erradicación de la pobreza a través del desarrollo de capacidades de ingresos a las personas en condiciones de pobreza extrema. El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén y sus ministros se reunieron también con embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea en un acercamiento para garantizar el apoyo de Europa a las acciones de seguridad, educación, vulnerabilidad ambiental y reducción de la pobreza en El Salvador. Deseo resaltar que la Unión Europea representa para El Salvador un socio estratégico, tal como queda demostrado con el respaldo para el programa indicativo multianual 2014-2020, a través del cual se han impulsado herramientas útiles para avanzar en la conciliación de una sociedad productiva, equitativa y justa. El plan será lanzado en los próximos días y se espera que en principio beneficie a más de 500 mil salvadoreños en pobreza extrema.